Muy buenas a todos y tal, estamos aquí en un nuevo video de Pokémon Unite El día de hoy vamos a jugar con Machamp Vamos a ir con Machamp a críticos Me apetece, hacía mucho que no traía Machamp Así que me apetece bastante No sé si alguien lo ha pedido, probablemente nadie haya pedido a Machamp La verdad que me da un poco igual, sinceramente Porque me apetece jugar con Machamp, chavales Así que vamos a jugar con Machamp Yo, Logitech, Button y demás Y vamos a darle cañita, a ver qué tal, ¿no? Por cierto, no sé cuándo me llegará el nuevo PC Se supone que será, yo que sé, esta semana, digo yo, ¿no? Pero igual el jueves o el viernes cuando me llega Tengo bastantes ganas de que llegue, sinceramente Pero se va a notar bastante Yo creo que podría aumentar un poco más la calidad de los vídeos y tales Y que se notará, se notará algo, digo yo Vale, pues vamos a darle cañita, chavales Hostia, el dale, miénteme El dale, miénteme Hace un montón que no me sale el dale, miénteme, ¿no? Vale, ya vamos a Machamp Tecio lo exploto, Pikachu lo exploto Lifion lo exploto, aunque tiene la pasiva Mimikyu Como tengo lo del muñeco ese Y el Gudra es inmortal O sea, que tengo que tener cuidado El Gudra va con el pijama puesto Pero es que es inmortal O sea, no le voy a bajar nada Así que hay que tener cuidado con eso Tengo que meter cargas rápido Si soy capaz de meter las pesas rápido Y de Llegar al nivel, creo que era 13, puede ser Para pillar el tajo cruzado mejorado Y así empezar a meter cargas del tajo cruzado Porque ya sabéis que hay que meter cargas Con el tajo cruzado Y con eso lo que hacemos es Aumentarnos el ataque Permanentemente Esto ya más ataque Aparte del ataque que te dan las pesas Es más todavía, ¿sabes? No vengas a por mi hombre Estoy muerto Estoy muerto He llevado una carga, al menos Una carga No he podido porque Imagínate Un Pikachu y un Gudra Defendiendo la torre, ¿sabes? Oh, venga, tío Venga, tío O sea Nuestro jungla Hace la jungla Como el orto No sabe hacer jungla El jungla enemigo en la base O sea, fijaros que Nuestro jungla Acaba de terminar Ahora Hacerse la jungla Lo ha hecho mal Ha hecho Ha empezado O sea, no sé Ha llevado un orden malo De jungla, ¿sabes? El passing fatal Y de repente Nos va a aparecer el jungla enemigo En la cara, ¿sabes? Si ya de por sí era complicado Nos tiene que aparecer El jungla enemigo en la cara Bueno, aquí no voy a aparecer nada Necesito meter cargas, ¿eh? O sea, es que no puedo andar Prendiendo tiempo aquí Necesito meter cargas Si no me voy abajo Te lo digo de verdad, ¿eh? Van a estar todo el rato Campeando la torre De verdad O sea, tienen la capacidad De reventarnos Somos un charcaet Y un macho Y están bajo torre Todo el rato Voy abajo Es que paso Ahora se retiran No me jodas Vale, bueno Nadie me mata El carantoña Se han retirado ahí Bueno, he metido una carga más Soy un machop Es que no hago nada Siendo machop, ¿sabes? Necesito un poco de ayuda aquí Para meter cargas Pasa que el machop este Que tenemos aquí Contra estos dos Bueno, y viene el jungla también Otra vez Madre de Dios Este está muerto, ¿eh? Igual no Que me muero ¿Qué buena? No ¿Muerto? ¿Buena? Bien Coño dinámico ¿Buena? ¿Vamos? Necesito meter cargas No te cargas ahora en Mewtwo Por favor te lo pido No, sí, cágate No podemos A este Mewtwo A este No ¿Se ha tirado teleport el Mewtwo? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Lo habéis visto? ¿O tiene lag? ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Lo habéis visto? ¿Qué ha hecho el Mewtwo? O sea Lógicamente tiene el teleport Este de la transportación normal No, pero No sé No me va a dejar meter cargas Macho, es increíble, ¿eh? No me puedo acercar Siempre está el Gudra molestando El Gudra es de los Pokémon Más rotos de todo el juego Te lo juro de verdad, ¿eh? No No, no lo he podido robar Me piro de ahí Es que no tenemos ayuda Más complicado Estoy muerto Tarda mucho el equipo en venir a ayudarnos Y el equipo enemigo está todo el rato presionándonos Todo el rato, todo el rato Esto es lo complicado, ¿no? Que necesitamos, como os dije al principio El Erli Para meter las cargas Y poder hacer algo, ¿sabes? Y poder reventar Si no nos ayudan el Erli Vamos jodidos El problema Pero Se hace Confiad Confiad Esto que lo defienden ellos A ver si somos capaces de Pusear un poco Y meter puntos ¿Qué pasó ahora, Pikachu? ¿Qué pasó? Con el que dijo que te defendía Pero no Oh, bien Cuatro Cinco Nice Estoy muerto Estoy muerto por cinco cargas He pasado de tener, creo que, dos A tener cinco Así que worth Y soy nivel ocho ya Worth, 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 worth Ahora lo que tengo que hacer es subir rápido El tajo cruzado de nivel Si subo el tajo cruzado Y empiezo a stackear tajos cruzados Por aumentarme el ataque Ya worth Porque al final Una carga de las pesas Tampoco es tanta diferencia Pero sí que el tajo cruzado Me puede dar mucho Así que Vamos a ponernos a stackear A subir de nivel Ahora mismo Que es lo que necesitamos Y vamos a subir de nivel Lo más rápido posible Así que Voy a intentar Llegar aquí rápido Nadie se está haciendo eso Por eso me lo he hecho El Mewtwo no va muy espabilado Así que por eso me lo he hecho No por otra cosa Habría que hacerse esto aquí Vamos a esperar a que vengan Bueno, si está alguien Ahora ahí adelante Voy a confiar en él En que gana tiempo Aunque muera Y no lo hacemos Mio, nice Nivel 10 Creo que es un nivel más ¿No? Muerto, buena Van a venir por aquí ¿No? ¿No? ¿Me he tirado la ulti para nada? Dío, van a venir Y les tiro la ulti ¿Sabes? No, no No ha venido nadie ¿What? Lo están haciendo, eh Ojo Muerto, buena Uf ¡Hostias, no! El Gudra aquí no Todo menos el Gudra Nadie se hace la jungla, macho Pues mira, voy a aprovechar Vamos a aprovechar Así me curo Y subo de nivel Y luego puedo defender también Puño dinámico Vale, necesito Creo que era el 13 Puede ser entonces Porque El primero que mejora Es el puño dinámico Creo que necesito el 13 Para mejorar el tajo cruzado Es que necesito el tajo cruzado Sí o sí mejorado ya Perder el tiempo ahí pegándome No me sirve para nada Yo ahora voy a farmear esto Que nadie está farmeando Y es experiencia que perdemos Subo de nivel ¿Sabes? Me curo mientras tanto Y ahora con esto Voy arriba Y ayudo en la defensa Pero vamos a ayudar en la defensa Desde atrás Porque es que ir ahí adelante No sirve para nada ¿Sabes? Dejamos a los compis Hacer CS Ahí está Y ahora sí Nivel 12 Ahí estamos Nice Pero desde atrás Joder, macho Qué manía de ir para adelante Muerto, venga, fuera Ahí veis lo que pego Ahora sí que me puedo hacer el relic Y me renta por la experiencia Si me lo llevo yo, claro Si no, pues no ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ha quedado un pixel! ¡Se ha quedado un pixel! ¡Se ha quedado un pixel! ¡No se lo cree ni él! ¡No se lo cree ni él! ¡No se lo cree ni él! ¡Se ha quedado un pixel! Vale, eso se hacen los compis Y me da experiencia Subo al 13 con eso, eh Ahí está Subo al 13 Nice Ahí estamos, vale Voy cargando el tajo cruzado Ahí lo veis abajo Ahí veis el tajo cruzado Que lo estoy cargando Esperad No le deis, eh No le deis No le deis No le deis No le deis No le deis, eh No le deis No le deis Tenga una fiesta en paz ¿Qué están haciendo? Mierda Muerto Ese también muerto Uf, Gudra Muerto también Vale Hostia, Gudra Muerto también Buena ¿Tenemos a alguien que asegure esto? No Bueno ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! No te creas Anda, 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 anda Anda, anda, anda Van y lo roban, tío ¿Qué es esto? Este robo Vamos ganando Vale, pues vamos a vaquearnos Voy a meterme aquí Tengo una valla Milagro 26, eh Creo que son 40 Puede ser Voy a meterme para atrás Y... Necesito ayuda Es que necesito ayuda aquí, eh Me va a matar Me va a fallar Tiene inmortalidad Entonces me puede matar fácilmente Muerto Buena Dios, lo que estoy esquivando, tú Madre de Dios, lo que estoy esquivando ¡Eh! ¿Muerto? Ven aquí No, no, no Me pruebo atrás, me pruebo atrás Me pruebo atrás Ni de broma me acerco, tú Ni de broma me acerco Hago así ¡Oh! ¡Sú! 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 Pues al final hemos ganado, eh Menuda partida más sufrida, tú O sea, eran counters Y todo el equipo contra nosotros El equipo enemigo Pero... Ha salido bien con Machamp Ha salido bien Así que guay Nice Así que nada, vamos a ver los resultados Vamos a ver las estadísticas y tal Yo creo que ha sido buena partida, la verdad En los sinceros Ha sido muy ajustada Hemos perdido el Rayquaza Y aún así hemos ganado 40.000 de daño, ya veis O sea, el daño ha sido literalmente nulo He tanqueado un montón, eso sí Aunque bueno, tampoco Salvo el Mewtwo Tampoco hemos hecho mucho daño en general, ¿sabes? Salvo el Mewtwo Ha sido una partida bastante balance No hubo así mucha tinfa y tal Y nada, en fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre podéis dejar un fuerte like Suscribiros si no está ahí Nos vemos en la próxima Bye